Una mamacita de esas que no se ven, de esas que no se ven ya Yo me la topé y me la quise comer, me la quise comer ya Y me la llevo en la nave pa' la lona, no era Rosalía pero quería altura Y en la cama nos disimuló, todo me lo dio Me lo hizo encendida, con la luz prendida Lo que se venía cuando se desprestía Me lo hizo encendida, con la luz prendida Lo que se venía cuando se desprestía Le dije vamos si te encuentras disponible La nave está red y ya está full de combustible Con ese booty más está irresistible Yo contigo bajo la ticera, perder de los increíbles de nada Dale con la vi con su piquete, pero me dijo que quería fuerte Y conmigo se soltó Solo una llamada le llego y me sigo en los pasos pa' la habitación Baby de película Camino y se alborotan la matrícula, exclusividad nadie la vincula Y yo loco por tenerla en una cazola Baby de película Camino y se alborotan la matrícula, exclusividad nadie la vincula Y yo loco por tenerla en una cazola Me lo hizo encendida, con la luz prendida Lo que se venía cuando se desprestía Me lo hizo encendida, con la luz prendida Lo que se venía cuando se desprestía Le bajé el panticito que estaba cool Y le pillé un tattoo con un corazón roto de la high school La demonía La besé todo y me supo a Gloria Y ahora competimos por la victoria En el cuarto los dos sin nada Ella sí me mima dando las ganas El mundo es nuestro Tony Montana Te quedas conmigo este fin de semana Una mamacita de esas que no se ven De esas que no se ven ya Yo me la topo y me la quise comer Me la quise comer ya Y me la llevo en la nave pa' la lona No era Rosalía pero quería altura Y en la cama no disimuló Todo me lo dio Me lo hizo encendida, con la luz prendida Lo que se venía Cuando se desprestía Pelicio encendida, con la luz prendida Lo que se venía Cuando se desprestía Yeah yeah real baby el talk of the midas Sabes que nosotro controlamos el mundo Es tan tangente mami Sabes nosotros tenemos todos los saores Jaja Todos los colores